Un hombre identificado como Michael Hernández Molina pasará 4 años y 11 meses en prisión por haber asaltado a dos personas en el parque de corredores en la zona sur de nuestro país. El imputado aceptó los hechos acusados por la Fiscalía Adjunta del lugar y se sometió a un procedimiento especial abreviado. La sentencia fue dictada este martes por el Tribunal de Flagrancia de Corredores y refiere a los hechos que ocurrieron el 27 de octubre pasado, cuando tal como logró acreditar la Fiscalía, el sujeto abordó a una pareja a eso de las 3.35 de la tarde, con la intención de robarle sus pertenencias. Hernández logró sustraerles dos cadenas, 2.000 colones y un teléfono celular valorado en 600.000 colones. Sin embargo, fue detenido minutos después y puesto a las órdenes de la Fiscalía de Flagrancia del lugar.